Hemos intentado ir al campo de batalla de Kulloden, que es donde tuvo lugar el último enfrentamiento de los Jacobitas, donde fueron derrotados en el 1746, pero era un recorrido de unos 9 kilómetros. Y no queríamos hacer eso. Queríamos ir al castillo de Urquhart y al lago Ness y mirad lo que nos hemos encontrado a mitad de camino que hemos dicho hay que parar. Es increíble, ¿verdad? Espectacular. Ya en coche que se va viendo íbamos diciendo, guau, mira, no sé qué. Bueno chicos, ya hemos llegado. La verdad que a simple vista pinta muy bien. Y el precio han sido 9 libras. Y Óscar ha preguntado si podía volar el dron y le han dicho que no. Que no estaba permitido aquí. Así que a ver si lo saca en el viaje o qué hace con él. Sí, eso sí. Seguro, seguro, como sea. A orillas del lago Ness se encuentra este castillo, el Urquhart Castle, y cuya historia es bastante curiosa, por así decirlo, porque no se sabe muy bien cuándo se construyó. Efectivamente, porque lo que sí que es cierto es que se han encontrado estructuras de carbono 14 que harían indicar que el castillo ya existía entre los años 460 y 660. Que aún así no está claro, pero no dice cuándo se construyó, sino que en esa época ya existía. Como podéis ver, todo lo que se visita del castillo son ruinas prácticamente. Y esto es debido a que los ingleses destruyeron el castillo con el fin de que los Jacobitas no pudiesen tomarlo. Y ya no volvió a ser reconstruido. Y dudo mucho que a día de hoy se pretenda. Esto que tenemos aquí es un tirachinas que utilizaban para derribar los muros del castillo que está enfrente. ¡Suscríbete al canal! 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 para que nosotros lo veamos y recordad que podéis seguirnos en todas las redes sociales que os las dejamos también por la cajita de información y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!